Era justo y necesario. En Juliaca, la red de salud de San Román informó que el médico Salomón Orna fue cesado en las labores que desempeñaba en el hospital Carlos Monge. El galeno fue expulsado del Colegio Médico del Perú tras haber sido denunciado por violación sexual en tres oportunidades. Luego de una ardua lucha en búsqueda de una sanción civil y judicial, el médico Gerardo Salomón Orna, acusado de haber abusado sexualmente a tres pacientes entre 1996 y 2007, fue cesado en sus labores administrativas que desarrollaba en el hospital Carlos Monge Medrano. Mediante una resolución publicada el pasado 17 de julio, la Dirección de Salud de San Román decidió cesar al mencionado galeno, quien al no poder desempeñarse como médico se encontraba laborando en la recepción de pacientes. Luis Felipe Sea, director de la red de San Román, señaló que se llegó a esta determinación en el marco de un proceso de reorganización que viene cumpliendo su gestión, al tiempo de indicar que otros casos han sido también sancionados. Sí, normalmente el doctor Gerardo Armando Salomón Orna, a través de un proceso de una junta investigadora, se ha terminado el cese definitivo por ineptitud e ineficacia profesional y se ha dado cese el término de sus funciones a partir del día 17 de julio del 2008. ¿Quién imite esta resolución, doctor? Lo invito yo como jefe de la red de San Román, en vista de que por los antecedentes que se han dado anteriormente y también por el tercer caso que se presentó, se formó esta junta investigadora y lo cual dio como fallo en dicha resolución.